En otros temas, CONACYT pide a investigadores donar estímulos para ayudar a la lucha contra coronavirus en todo México. La donación será voluntaria y puede ser uno, dos o tres meses. En caso de que todos los investigadores se unan a esta iniciativa, se reunirían más de 550 millones de pesos al mes. A través de un oficio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología señaló que este dinero será destinado para atender necesidades las más urgentes del sistema de salud. Gracias.